porque mi hermano que eso era para él salir así y nada y cuando estamos ahí él tú sabes que lo que es y comienza a buscar y en una encuentro el chaleco bajo una sábana y sólo y cuando lo ve el chaleco lo ve roto y se acaban de romper el chaleco bárbaro pero ni así no va a poder conmigo me quiere matar me quiere matar tú sabes yo me quedo mirando no lo digo nada me dice el vámonos para abajo tiró dos tiros antes de salir una segunda dios miel eso dos tiros ustedes ahí me entienden los oídos y digo bárbaro buscando señal para cuando bajamos que vamos por lo que yo no llevo los tigres embalados y la gente embalándose tú sabes gente que yo lo veía con calmao y de todo con pintor y de todo tigre que yo lo veía mal no se tiene una vaina y la noche a fulano y se le embalaban anano digo para los procesos luego para bloque mío dando para y aquí atrás el embala nano apos un fantasma de verdad entonces yo está en ese seguimiento en ese en ese recorrido que yo hice con él yo me di cuenta de que él era una para de verdad porque porque antes que era que llegaba sentía el temor común 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 un temor como así de otro mundo como que venía como que arropaba como ese territorio así todo el mundo se quedaba seco no había palabras en la boca de la gente y ahí llegamos un punto tú sabes que saludo mi gente bienvenidos una vez más aquí a guillete y como siempre dándole la gracia a dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día muchas bendiciones para todos al que no me siguen lo invito que se suscriba al canal active la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal bueno me siento ya que estamos aquí con un personaje un personaje que la vivió con uno de los de los delincuentes más fuerte más respetado y odiado de aquí de la ciénaga y los guandules le estoy hablando de nano el sicario aquí estamos con uno que era es componente de él y nos va a contar no va a narrar esa vivencia esa vivencia de terror que tuvo con el sicario porque en verdad fue una vaina picante y el hoy no la va a contar así que me presten atención de él en mucho la ya este vídeo comenten en la cajita de los comentarios y comparto así que vamos allá toma manito que lo que lo que sabe activo también el cibernético y ese es ese nombre donde viene ese nombre el cibernético viene me entiende porque que yo la gota jm en la casa anteriormente y me cambió también cibernético porque tú sabes me da del sistema y para nacer me decían tú eres demasiado cibernético me entiende y me quedé con el cibernético porque yo entendía que yo le llegaba primero la cosa antes de hacer lo que y salían como yo decía tú me entiendes porque ese nombre ese nombre suena suena como al artístico tú eres artista por si acaso claro rapero compositor de música ah ya pues tú sabes que el nano el sicario también cantaba claro no era duro mío como quien dice tuvimos un par de cosas me entiende la música bueno ok mira yo quiero que tú nos cuentes esa historia esa vivencia tuya desde el principio como tú como tú conociste a nano el sicario bueno primeramente a nano el sicario yo lo conocí fue un día que yo vas a hacer un tema de bábilon me entiende que un tema que se titula dime mami chula lo podemos con internet o también en la casa con mi nombre anteriormente como lo hubiera dicho era jm en la casa con z y nada cuando yo conocí a nano yo estoy grabando y él llega de repente que lo que él como la caída no no el sicario sabía que pagar la música porque llegó el problema de la verdad y claro se sentía la presión babilón de una espalda dio de toda la música y que lo que era no que lo que y ese chamaco yo estoy en la cabina y yo me quedo mirando el me mira me dice ven acá o sea yo salgo creo que dice que lo que yo agraba en ese tema y mi hermano digo no meta mano mi pana en verdad no se lo puede decir que no me entiende a terror a terror no no se lo puede decir que no o sea no fue a terror fue macanería que lo que agraba ese tema digo no meta mano porque no lo puede decir que no porque ya entendí que era el sicario este hombre que anda dando la pala aquí en la ciénica porque tú entendiste que no lo podía decir que no no se le puede decir que no porque que no le gusta la palabra no la palabra de no dedico de él diciéndole una cosa una gente y le decían que no o le llevan la contraria había problemas de una vez mismo ok y entonces qué pasó de ahí para allá nada que lo que tú sabes que lo que es mi hermano que lo que grabamos el tema tú sabes en una mesa que lo que vamos a los guandules y yo me quedo mirando lo iba menos más de mentir de señas como que me vaya tú me entiendes porque no se le puede decir que no mi hermano digo vámonos tú me entiendes entonces salimos ahí mismo él tiene los dos motores con dos componentes lo están esperando prendido afuera yo monté en uno y se monté en otro él dijo ese menor es mío ya tú sabes es un artista mío me entiende vamos con menos la gente hoy tú sabes vamos por parte del panamí o sea que tienen que pasar una feria bacana hoy no han pasado no se han manifestado digo bueno vamos allá cuando llegamos allá él me dice vamos a llegar a mi casa primero nosotros subimos a su casa para cuando suba a su casa que yo llego a su casa yo me sorprendo me entiendo la conciencia en la condición que él vive porque veo que es un sicario tú me entiendes pero bebía en una condición que era me entiende como me entiende como como dando pero en el sentido diría yo me va a recurso exactamente bajo recurso una gente con ese sonido así me tiene que tener y día yo me entiendo y nada como como da la cosa para yo me voy a sentar en un lado que tiene una biblia abierta en un gavetero y me dice cuidado si te sientas ahí eso es sagrado tú sabes el transformadísimo en perica y ximo con la cabeza roja me entiendes ahora metí un gramo de perico por la boca ya tú sabes un gramo de perico por la boca mi hermano que eso era para él salir allá tú sabes y nada y cuando estamos ahí él tú sabes que lo que es y comienza a buscar y en una encuentro el chaleco bajo una sábana y sólo y cuando lo ve el chaleco lo ve roto y se acaban de romper el chaleco bárbaro pero ni así no va a poder conmigo me quiere matar me quiere matar tú sabes yo me quedo mirando no lo digo nada me dice el vámonos para abajo tiro dos tiros antes de salir una segunda dios miel eso dos tiros tú sabía y me entiendo en los oídos yo voy a ir buscando señal para cuando bajamos que vamos por lo que yo no llevo los tigres embalados y la gente embalándose tú sabes gente que yo lo veía con calma hoy de todo con pintor y de todo tigre que yo lo veía una vaina y la noche de acá fulano y se le embalaban a nano digo para lo que me iba dando para y aquí a 3 el embalanano aposó un fantasma de verdad entonces yo está en ese en ese recorrido que yo hice con él yo me di cuenta de que él era una para de verdad porque porque a donde quiera que llegaba sentía el temor común 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 un temor como así de otro mundo como que venía como que arropaba como ese territorio así todo el mundo se quedaba seco no había palabras en la boca de la gente y ahí llegamos un punto tú sabes que lo que él como la caída nano el sicario tú sabes yo ando yo ando con él tengo que estar pegado de él él me dice a mí recoge tú sabes yo agarré comencé a recoger esto me entiende porque en verdad dime tú y que lo que juega cuesta te acostamos para la gente ahí tú me entiendes que la debían entonces me llegó el dueño del punto la cuento también y el tipo tú me entiendes el dueño del punto le está diciendo nada no tú sabes que yo te mando lo tuyo semanal tu debería de chanciar me que en verdad no tengo ganas me va a dar así abobiado y nada no tú se te ha revelado en una yo le susurro con lo que vamos a darle eso si él quiere un me entiende y qué hago con él me dice digo no lo que tiene que agarrar de su droga este de los cobaltos a púdame los cobalt y le quitamos los cobaltos tú me entendemos su balanza le damos su hierba y todo su vaina tú me entiendes y él le quitó lo cual le debe y entonces le dio en la semana vengo por los 10 mil pesos que me debe tú sabes ya tú sabes que lo que es mi hermano y de ahí salimos papá llegamos clarín de su mujer después y no llegamos clarín yo veo como 12 motores mi hermano cogiendo agua sol y sereno digo bárbaro pues este tipo es una para de verdad mi pana mira cómo tiene los motores cogiendo agua sol y sereno y digo yo que lo que estos motores me dicen a mi hermano tú sabes que son motores son míos nadie puede poner la mano y a ver a nadie puede ponerle la mano podrán amanecer afuera ahí donde estaban y nadie puede poner la mano esos motores porque eran el sicario me entiende porque él era un control me entiende me entiende que lo que entonces nada cuando él me dice a mí que lo que tú quieres de tantas cosas que él tiene tanto de facto mi hermano había licuador había de vaina cosa que él recuperaba de roberto ya quédate con esos hombres ya me entiende porque entendía de que no entiende ya lo que le hizo delincuente que lo que hizo con fulano yo te lo quité del medio este el ejemplo tú le damos le damos una querella de ti tú estás caliente de estar caliente está caliente no está robando mucho él iba por ti hablaba contigo una sola vez te decía mira yo no quiero que todos los mal hechos por aquí trata de comportarte me entiende si yo vi a la segunda querella tuya tú supiste no verá que llegaba rameado con dos pañuelos amarrados uno aquí otro aquí uno en la cabeza y en pantaloncillo hoy te en pantaloncillo en pantaloncillo mi hermano salía nada no y con la chancleta la mujer poeta hoy te que le entendía que con la chancleta la mujer corría más que con la chancleta de hombre una pregunta y antes 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 de conocer a nada no tú a corto corrí a la calle a nivel de delincuencia claro mi hermano porque que yo vengo de una trayectoria tú me entiende de vivir en villacrícola tú me entiendes yo no fui sicario de que hubo por lo que ande duro me entiendo como le dicen que anda duro en ese sistema yo andé durísimo aquí en la ciénaga tú la corrida bien durísimo mi hermano cuando cuando no te digo así por primera vez que te uniera al grupo de él que te fuera con él que fuese fue el primer día que tú lo viste que tú sentiste en el momento en ese momento yo te voy a decir en verdad en ese momento yo sentí fue bacanería de parte de él pero a la vez yo en mi interior sentí un amor porque que él mataba a la gente sin preguntar ni nada entonces yo sabe lo que yo hacía anteriormente y me entiende yo lo que dije fue cuando éste me va a secuestrar de compadre seguro que está haciendo el que no me conoce con nadie tiene falta de esta foto mía y de todo y nada yo agarré me fui a confianza pero había un temor en mí tú sabes no de qué miedo porque yo no tengo miedo a hombre me entiende lo que te digo si él tuviera vivo también se lo hubiera dicho a él digo no yo no te tengo miedo yo contigo lo hago a la trompa pero no mi hermano ese tipo era un bobo de verdad ese tipo no se le podía decir que no cuando este tipo me a mí camina vamos no me entiendo no para cuando le yo veo que va a vivirlo más así que no sea que no se le puede decir que no tú me entiendo lo que te digo guau y comien la tu sabe y atrás me sentía después solteza para me entiendo porque me di cuenta que me filtro confianza cuando me veo a mí que lo que haga eso ahí me pasó una vaina y yo dije bueno si él me va a matar yo no te armó de una vez sin conocerte y en verdad me río ver porque en verdad yo soy así tengo que decirlo mi hermano y gente que estaban atrás saben me entiende que cuando él me conoció a mí él agarró y me dijo venga que usted no puede así tenga una vaina me entiende más y una vaina en ese recorrido que yo sé con él hay gente que son de él y que puedan ver este vídeo pueden comentar y todo me entiende si es verdad el cibernético de este lado me entiende para allá atrás saben que lo que conmigo me entiende para atrás que él me puso hace una misión y la hice bacanísima que le di fue sin compasión en verdad misionero de enano el sicario misionero misionero como misionero es una misión una misión mi tipo de misión porque hay misión hay misiones que hay misiones que son de dinero hay misiones que son de robo hay misiones que son de darle a la gente yo era misionero de darle a la gente a los abusadores ok entiende que robaba me entiende que yo me entiende agarraba y me la desquitaba me entiende tú era ya tú era ya como un sicario de enano también exactamente así no a él porque después de eso me entiende se quedó con mi facebook y mi vaina y mi contacto entonces yo vine a villagrícola para acá me entiende me pasaba a buscar a veces aquí a la primera o si no yo iba a los guandules atrás ok y qué pasó tuve bien villagrícola y después te mudaste aquí a la ciénaga porque estamos aquí en la ciénaga me gente yo soy yo soy nativo de villagrícola yo a los 11 años fue van fui para villagrícola vivir con mi mamá entiende y allá fue que yo me entiende fui desarrollando y creciendo entonces yo iba y venía y venía al barrio entiende hace de aquí yo entraba y me entraba y salía porque no me quedaba de que he filtrado por allá yo venía también para acá para el barrio porque soy de la ciénaga usted me entiende ok si me contando de nano el sicario esa vivencia aparte ya de los del punto que ustedes fueron que acotaron los dueños del punto acotaron los trabajadores y de ahí para allá qué pasó nadie para allá de que sucede yo agarré muy para villagrícola me entiende yo me tranquilizo un poco me entiende agarré un día dije déjame coger para así ni que cojo para acá abajo cuando yo cojo para acá abajo amaneco en rumba tú sabes a manjar arriba que como 16 gente malconta tú sabes son madrugaderos que lo que estaba de madrugada gente borracho mujeres entienden verdad y todo lo que se ve en la calle me entiende porque yo lo que andaba era me entienden mi diligencia me entiendo con los ojos ciegos gracias yo me quito esa venda y nada cuando yo bajo al otro día como hace de la mañana yo vengo por caminando por un callejón y yo siento eso en mi interior como que me dice me la mataron a nada mismo saliendo me dice un tipo que está montado un camión de la basura mira yo te veo yo te visto con nada no digo yo y qué pasó me será que está tirado con los guantes en los guandules a su vida y con la mujer digo bárbaro lo mataron al sicario o sea ya ya antes de pasar eso ya como que mi interior sabía que le habrá pasado algo porque se sentía como una atmósfera diferente en los cielos sabe porque hay gente que tan baja tan 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 corto de mente sicario sicario de la viola de los sicarios tú me entiendo que te digo cuando ese hombre lo mataba se sentía una atmósfera en los cielos como que como que como que matan con como que se verá como que se habrá ido algo como malo de del ámbito sí porque yo he escuchado muchas versiones de nada muchas personas dicen que no era abusador también si él era abusador pero que no era abusador sabe tengo oye qué pasa con ese sentido de que que no era un abusador nada no era abusador para lo que sólo merecían con él no era abusador para la gente que veía que eran sinceros que la gente trabajador y usted venía y le hace un daño y él agarraba y te bregaba pero nada no no un abusador de que así de que como me entiende de que guau se le cubrió que él hizo para el abuso me entiende que agarró me entiende para atrás para la gente y le hizo por la vaina porque uno también tiene que tengo y lado campanas y tú verá vivo y no habrá preguntado una novela que tú está abusando él le verá él te habrá dicho si yo te abusando pero ese se lo merece que yo dice ese abuso aquel y que yo le hice eso se lo merece también pero ese yo lo hice de abuso me entiende por abusar o sea que habían cosas que iban con él en el abuso y otra que no tú me entiendes lo que te digo exacto ok es y usted tuvo una mala corriente con mano ese solo día el día que se encontraron en el estudio corrimos pilas de veces lo que pasa que yo me tranquilice yo lo que te digo cuando ya me dicen que me están ganando yo lo que hago es que para saber bien para ver para ver con mis ojos yo agarré y fui para allá cuando yo vi tirado yo me dio me entiende porque que él era él era bacanísimo conmigo y confió en mí me entiende la música me decía que no me detenga que le dé para adelante que yo tengo la vaina ok pero antes antes de matar a nada no habla no habla no un más de esa trayectoria tuya de esa vivencia tuya con una novia tú me dijiste que fue que te agarró allá en el estudio y me dijo ven vámonos que tú eres mío yo quiero saber si nada más fuese solo día o tú la seguiste corriendo qué tiempo tú durante conmigo yo diré que antes de irte allá tú había había que había agrícola yo dure con nada como alrededor de 19 días 18 días haciendo coro con él o sea cuéntanos de esos 19 días cómo fue cómo fue esa vivencia tuya con el sicario na yo en verdad mi hermano mire yo en verdad uno yo tengo que bajar la cabeza porque que me da vaina loco como donde uno y cuando yo veía loco que le daba a la gente así compadre sí loco yo me recuerdo de vaina loco que en verdad no hizo yo viéndolo con mis ojos mi hermano que y me digo mierda pero pero tú coño coño nano pero dice mi hermano hace que yo lo dé a la gente y se fumó un cigarro y la gente muriéndose ahí mismo y te para que tenga una idea que que algo tú me entiendes que 111 no todo el mundo que queda para ver eso se va en mierda mi hermano llévate de mí y yo tenía que quedarme ahí no diga que di que le daba poco 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 y prende un cigarro prende un cigarro y se queda mirándome tú sabes y que lo que no 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 le ponga la mano de la que se muera me entiende para que esté claro saben que lo que así que bregaba después que le daba a la gente esperaba esperaba que se muera agonizando para fumándose un cigarro y lo contrario de nada no hablan hablamos de eso no tuviste tu enfrentamiento con lo contrario de nada nunca en la vida porque que lo contrario de enano cuáles son andetán no tenía nada no contrario él tenía pila gente contrario pero ya qué pasa con eso que en verdad lo contrario sobre al contrario de lo contrario mío yo le he hecho algo pero como tú andaba no pero como tú andaba con mano entiende no es que imagínate de andar con él dime tú cualquiera con una vez me entiende me brandon fuetazo pero nunca tuve esa suerte de que un contrario de él y que me entiende nada eso porque que era un control mi hermano lo contrario tienen que correr todavía todavía no está muerto y lo contrario están asustados de verdad que te digo que no era respetado por tigre y pariguayo tigre y pariguayo y en los guandules también de puente a puente tiene que decir de puente a puente puente a 17 de ayer y el puente duarte no era el control de puente a puente ok y aparte ok aparte en esos 19 días aparte de aquí de la ciénega y de los guandules a que otro a que otro barrio tú fuiste con nada no nosotros no no yo fui a la de aquí de la ciénega de este lado para los guandules me entiende por ahí por la cañita me entiendo cositas y me entiende el callejón nunca llegamos capotillo para 42 y en eso en eso o sea en eso esa caminadera que fuera con mano que usted buscaban en esos momentos va a poner para para la cañita o sea nosotros yo nosotros buscamos la sustancia de equipo que le gustaba eso para ya me entiende esto no sirve vamos para allá cuando fulano me entiende entonces le queda mala sustancia equipo a través de que era que sustancia equipo hay atrás que uno buscaba la vaina prohibida uno veía la gente corriendo mi hermano oíste y a veces habían tigres que eran de lo de él y a veces no pegaban y nosotros yo miraba para atrás y eran más de 20 mal contado el combo de la alcaeda cuando la persona había ganado se la juntaban se unían con nosotros caminando y muchos salían corriendo y muchos salían corriendo con gente que sabían que lo estaba buscando tú me entiendes una vez yo estaba caminando con él y no subimos dos motores súbete ahí móntate ahí yo me monté él se montó y en ese recorrido nos hicimos por allá atrás se nos juntaron más de 50 y pico motores atrás de nosotros él paraba así con dos pistolas tú sabes que no estoy hablando mentira que saben que saben qué pasó por aquí ese día como la alcaeda nano sicario el para con dos pistolas tú sabes y más de 50 y pico motorista atrás de él porque el tipo era querido el loco era querido porque que es loco si a ti te hacían una vaina y tú iba a hablar con el nano mira fulano me hizo esto y esto usted más abajo ahí mismo hay que velar o yo sé de mí dígale a su familia que le compre su caja hoy era querido entonces era él era querido por alguna persona por o sea la persona de su área si la delincuencia por él era odiado por otro él era odiado y querido a la vez porque tenía enemigos y como tiene enemigos y también tenía gente que lo querían por los favores que le hacían sabe lo que te digo nada no era nada no era tan respetuoso nada no y tan respetado en el sentido tengo como que no nos mandaba un sitio que lo que dile a fulano que mande tía todavía que mandárselo me entiende porque favor con favor se paga un colmadero que lo que dile que mandó un wiki tres mil pesos y una cajetilla de la cigarro de la de verde de paquete tienen que mandar con tu sentía que era por respeto por agradecimiento o por miedo por agradecimiento y por respeto porque todo el colmadero sabe que hizo eso fue porque nada no me entiende era que lo respaldaba usted me entiendo usted su negocio ahora que tú crees que qué pasaría si ese colmadero no le mandaba ese wiki y ese dinero banano había problema entonces era por temor mayormente verdad había problema en verdad me entiende porque había un temor pero también tiene que tener que haber un respeto porque él te cuidé lo cuidaba los negocios te cuidaba que te roban tu mercancía de que te metieran a robar de que te atracaran tú me entiendo lo que te digo era ella había que pensar lo llevaste de mí cuando no no estaba vivo había que pensado para robarse aquí en el barrio después de ahí que no se murió todo el mundo hizo lo que hizo aquí en el barrio me entiende hasta que llegan los hombres a gente que ya no están tampoco son menores que dime tú eran de eran dispersado uno de por allá otro de para allá y murieron autor está todito juntos y mismo en su en su lado me entiende murieron aquí en la siena allá atrás no haya tres no coco ok sígueme contando sígueme fluyendo esta historia de nada nada y que te digo nada no he querido hermano todavía yo de que oigo personas diciendo que nada no era abusador yo le voy a aclarar algo ustedes lo que dice que lo que decían que era no abusador nada no era abusador para el que se lo merecía tú me entiendes lo que te digo después que fue que yo vi yo vi que era no abusó hizo cosa que en verdad verdad no tenía que hacer la mente en de por él sabe por qué la hizo porque en verdad vela nosotros no estábamos ahí ni tampoco el público estaba presente me entiende para decir si no no abusador o no de un punto de vista no no abusador para que se lo merecía ese día ese día que no te encontró allá en el estudio que te dijo menor vámonos sin conocerte tú no le podía decir que no no me ha pasado problema en verdad toca chavo enamorado un plomazo porque es lo que quiere llevarme porque que yo estoy claro que quería decir que eso fue abuso que eso es abuso de poder pero que no es que el lema no nega tele me entiende para que no abuse porque tú tienes que saber sobre que lleva el tigre porque tú no puedes ya está todo el control del poder tiene que ya tiene que quitar la rama de él me entiende tiene que estar en torno del balón sigue porque el control mi hermano por eso que tengo que fue un abuso de parte de el abuso de poder entiende se va a poner esto no te había ido que tú crees que te haya pasado ahí en el en ese momento dime tú te fuiste fue obligado como que decía punta de pistola porque ya tú sabía lo que iba a pasar si tú no te mueve de ahí y mira para que tú a nosotros llegamos a su casa y yo pensé que él tú sabes y después vi que no muchachos de foto lo contrario cuando yo vi que ese tipo misma me toma eso hay que eso es tuyo en lo que estamos andando juntos para que no manda desarmado que tiene que cuidarme de pala y está la cuidado y también lo que es claro y cuando ustedes salieron de allá desde el de allá de la estudio que ustedes estaban cuando tú venías con la usted venían motores ahora caminando no cuando nosotros salimos el estudio habían dos motores prendió esperándolo a ver muchachos ok fuera no podían apagar esos motores tampoco que andaba con nano porque no sabía para que entraba para los callejones el componente que andaba con nano que sabe que así yo lo estoy diciendo el motorista que anda con una no puede apagar ese motor le decía no me apague el motor espéreme ahí y tenés una hora de una hora el durado por lo que llores una ordena que tienen el motor prendido ahí cuida si la paga y aparte aparte de ti andaba otra persona aparte de los dos motores no no nada más los motores y usted de donar y nosotros usted era que se tiraban para los callejones y esa cosa y ellos no esperaba ellos no esperaban porque había motorista que eran corrida le gustaba eso con nano entiende como que sentían esa adrenalina le gusta sentirse aquí esa adrenalina ando con el combo la caída no no el sicario mierda se sentían bacano mi hermano porque que una para que no quiere dar para todo el mundo quiere dar con el que da para que no quiere toda la artista con quien quiere quien quiere grabar con el alfa también que todos los puntos tienen que pagar el peaje a nada exactamente todos los puntos y aquí desde la cien y los guándulos del mundo ustedes que puede ser usted puede ser holy usted tenía que mandarlo para que esté claro junto con él sobre el hombre increíble eso cuál tiene que mandarlo para que tenga una idea el tipo no no hubo no hubo conflicto alguna vez con esos puntos y nada no por un por un pago no una vez una vez una vez yo escuché una vez que él llegó un punto que vea delante y él pidió una cosa y le resultó que le pasaron otra le pasaron otra y él le dijo a por mí yo soy una mierda yo no valgo aquí es porque ese tipo siempre para mendemoniado y hablaba así era yo soy una mierda yo no valgo aquí tuvieron que llamar al dueño el punto que estaba preso en la victoria no sé dónde era que estaba preso y de allá de allá a la victoria donde estaba preso le dijeron de lo que quiere ese tipo ahí para que tenga una idea el dueño del punto que estaba preso y nano en la puerta del parado la mujer llamó que seguro ya ves entrevista y sabe que así ok y de la muerte de nano a hablamos de eso qué pasó ahí como una no era un sicario un matar tanque pasó ahí con la muerte porque nano murió no no murió porque en verdad no es según me entiende yo vi la fuente me entiende que lo mató y todo el según 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 ese llama quito que lo mató a él o eso lo que lo mataron él le habrá amenazó su familia de muerte tú me entiendo que te digo a él también entonces hecha más quito durmía con eso pensando en la cabeza me le me va a matar si yo no lo mató a él me va a matar a mí tú me entiendo lo que te digo entonces al él yo vi el vídeo que él dice que él no se arrepiente de haber matado a nano pero a la mujer a la mujer a la mujer o sea él nunca se va a arrepentir de haber matado a nano por la mujer si él entendía de que la mujer no tiene que pagar la por él ese día y qué pasó eso lo vino de pieza y la mujer no tiene que pagar la porque yo le dieron a la mujer porque ella estaba en el medio también tiene que pasar a los tiros obligados tú no sabes que forma 17 tiros que le tiran a nano fue y todavía todavía cuando no nos cae en el piso que se devuelve uno los componentes y le da me entiende para asegurarlo porque sabía que si se paraba día y era un bobo tenía que asegurarlo tú no sabes que quedó fue con toda la cara rellena de tiros fue para asegurarlo porque que ese tipo de un bobo ese tipo ya para que tú vea todavía ahora no estamos el tejente que está que para todavía la esposa de nano era de aquí también de la siena de la siena aquí claro la no era de los guandules él era de los guandules pero ya vivía en clarín ahí arriba ok ok tú la conocían claro mi hermano yo 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 era coro de ella me entiendo cuando un niño y vaina y siempre paraba en el ámbito de su casa y me entiendo porque ya me iba a la iglesia clarín por ahí una iglesia y yo siempre subía esa subía para arriba entonces me quedaba en la casita de ella y jugando con los hermanitos y una hermanita que ella tenía y crecí crecí me entiende con el respeto y ella desde siente de que creo que es que me entiende que era que me veía porque ella la leviana me hermano no necesitario la saco de levianismo de toda esa mujer pero la verdad claro mi hermano y después que no no murió qué pasó contigo nada porque no murió porque imagínate mi hermano todo el mundo quedó su baja porque después llegan unos controles para allá abajo que aquí yo cuando viví en esa casita y yo a las nueve de la noche me agotaba claro mi hermano y quién quiere problemas con esa gente y son más de 12 de donde ella trae a los bombos saben aunque la gente los bombos claro la gente los bombos esto es todo el lado aquí en el sentido me entienden una calle normal no es así como ahora y esos chamaquitos cuando venían por ahí venían soltando con vaina con vaina con vaina larga concebían era cartucho de 12 hasta m16 recortar y que no se va a contar mi hermano pero yo cuando ellos salían así era en busca de alguien era en busca de todo el mundo en busca del oro en busca de la vaina acostando a todo el mundo una vez me carrelearon yo llegué yo me metí por ahí y llegué hasta ahí para que lo que cuando me paró que lo que le entré para adentro ese era bombo me entiende por él tenía una cosa roja que nada más se le vean los ojos pero yo sabía que era él sí y qué pasó después tú no tuviste más conflicto con él después me agarran por un callejón allá yo oyendo una conversación de una gente por una ventana que la nota me daba para eso tú sabes de hoy conversaciones que están hablando y me pegó la ventana así y cuando me pegó la ventana yo veo que sentí unos pasos que vienen a paso doble como los como los militares cuando están en el ejército y eran ellos que vienen a traer a esos menores caminando el paso para venderme yo iba cuando yo cuando yo ven que yo me pare como se me acercó al lado y me hizo así y se puso hoy también conmigo y después me agarró por el poloche y me jaló para traer mejor que lo que digo no tranquilo estoy oyendo que la mujer me está ahí yo siento que ella me está pegando cuernos y él lo miró a todos y todos hablando pero tú temblando seguro no aguacate mi hermano y no te desarmado me entiende entonces armado ellos son los bombos y armado que tuviera en ese momento no iba a hacer nada es que oye qué pasa que yo no tengo miedo a hombre mi hermano si yo ahora tiene una buena ese día y yo le habrá respondido a ellos oíte te iba a morir no mi hermano mentira me iba a morir por el amor y con gusto me ha llevado tres de ellos ok ok entonces después de la muerte de enano dime te recogiste bajar ahí fue que los bombos después la muerte de bombos de o sea de enano el sicario fue que llegaron los bombos llegaron los bombos por la muerte enano el sicario los bombos y esa gente pilón y esa gente me entiende el varón me entiende que es el bambel h me entiende que tú sabes que era con el sistema de enano pero no lo tenía en el time no tenía el time para eso de que pase control que tú crees que no podía que ven vela que no puede hacer el control porque era también un psicópata era un sicario un psicópata pero no más que no más que nada no son invitados eran invitadores para allá abajo de esos llamaquitos que eran invitados de enano no le salió el un imitador de enano yo lo veía ese hombre se veía mi hermano se veía la como 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 la sanidad me entiendo como una gente como que no de nada me entiende que hacen la cosa como por por para el papá como para entiende para tomar control y también beneficiarse de la toca de tipo lo que me toca era claro mi pana y que no quiere decir que alguien su lado y usted consumidor yo tengo que ir de ese punto de droga y no me estoy iniciando de lo tuyo que manda manda a mí mandame 2000 yo guarda la para para que tú coja para que tú coja la para también y tú me tenga que a lo tuyo eso me entiende es un sistema que en verdad te voy a decir algo y tigre es una mentira y tigre de verdad esa gente que salió de que es de que para allá atrás y que buscan ser después de nada no son invitadores pero lo que resulta con ellos que han muerto porque han muerto y no han permanecido porque porque no les no les no les no les sale me entiende por nada no está muerto digo por qué porque no no está muerto por su mala cabeza por si no no habrá estado uno bajo una oficina con aire ahora mismo y como con 24 guachiman afuera de su casa esto dice que todavía no ha aparecido uno como naro aquí nunca va a aparecer mi pana que no nada más si yo me pongo si tú te pones alguna vez tú has pensado ponerte así como no no a veces tú sabes porque oigo oigo piel de chamaquito tú sabes me entiendes que me resuelve el nombre y vaina que yo mato gente que yo hago esto que yo hago lo otro yo no digo eso con la boca ya ha tenido jm su sonido aquí en la ciénaga como delincuente lo he tenido porque de nada vale ese nivel más o menos a un nivel a un nivel a un nivel a un nivel vamos a ver si un nivel bacán y un nivel palomo me entiendes porque que la gente también te coge odio tú me entiendes no todo el mundo quiere saber delincuente mi hermano no entiendo lo que te digo yo perdí el cariño y el amor de mi mamá de mi familia pues yo soy delincuente tú me entiendes lo que te digo yo yo soy yo con un sonido bacano en el sentido como mira ese llamaquito trae los j4 hay que hablar con él que trae los celulares ya tú sabes por 17 y 18 y 20 celulares juntos pero cuando salía para la calle claro así mi hermano ese sonido por lo dije que uno a la que tú te dedicaba tú sabes me entiendes porque yo el área mía del teléfono y la vaina me entiendes para más fácil el oro y la vaina por no de que entiendes por hombre la vela no ese sistema no va conmigo sabe porque eso fue un demonio que me tenía como agarrado y se salió de mí pero me da vaina como tú de cómo te digo besos llamaquito de que dicen que yo mato gente tú no sabes lo que es eso mi pana tú me entiendes lo que te digo nunca tampoco diga con la boca delante de otro hombre que yo lo voy a aceptar fulano nunca haga eso si usted va a hacer una cosa haganlo callado tú me entiendes lo que te digo pues si yo tengo a comer la cabeza yo tengo a comer la cabeza inteligentemente el paso tú me entiendes lo que te digo tanto contigo sé que de ahí el día me he operado voy y te me paro y te digo mira hasta aquí llegaste hoy poco y te doy ok ok después después de quitaron los bombos que ha sido la vida te toma tú estás tranquilo ya no tienes más enemigos después después de los bombos yo tengo enemigos pero que los enemigos de invento saben saben que lo que me entienden que no pueden tener enfrentamiento tuve porque quitaron enfrentamiento enfrentamiento con con otro tigre no 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 a ver tú estás retirado si mi hermano hice un pacto con dios fue de no ser que tiempo tú tienes retirado ya tengo como 5 o 6 años ya que me quité de la calle gracias a dios cuál fue la inspiración tuya la inspiración que te llevo sea que te pasó a pico fue lo peor que te pasó a ti en la calle que te quitaste hermano cuando me vi en la calle mi hermano que me habían parado sin familia ni nadie pagando una casa pagando un cuartico una casita que había y 100 pesos diario un panamio en un cuartico con un callejón citó como quien dice cuando me vi así que me veía en lo último ya en el fondo como quien dice y después de mentira tú estás loco pero iban acá y esto me recogí y fui me entiende fui y fui ahí poco a poco recuperando el cariño de mi mamá y mi papá de repente me tengo una casa aquí me entiende ya no estaba pagando ya me entiende ya la veía la cosa más cómoda mi cena me ensayuno mi vaina me ponía de periódico por la mañana vota la mente para que eso se me vaya yendo tú me entiende porque era un entretenimiento que había algo tú entiendes que tenía que tener algo no no tenía mi celular ni nada me entiende después pasó por ese un teléfono puede ir la cosa fue cambiando me fui me entiende visualizando más iván y el conyo pero yo estoy roncando me escribí este tema garrín que escribir un tema me fui a grabar después de ahí me entiende volví el enamoramiento de la música me entiende y ahora quedado ahí me he quedado ahí me entiende que no estoy pegado ni nada pero actualmente me entiende gracias a dios me entiende no te dije que uno y comiendo de eso ni nada pero en el nombre de dios vamos comer de eso pronto pero siente la vibra la música claro la siento mi hermano porque que ellos eso lo tengo en la vena a veces yo andando a veces yo andando con nada a veces nosotros soltamos no ver si él cantaba también así porque no no cantaba claro hacía fiesta claro y nano y nano y nano tú sabes nano en los vídeos y la vaina la gente sabe que no no hay que que di que no 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 la tenía en la música porque no 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 él nació con un talento tú me entiendes pasa que él se dio cuenta de ese talento ya es muy tarde pero si un ejemplo no sólo ha puesto para la música y verá tener el control como la calle de nano al sicario y se va a convertir en una red tú me entiendes ya de una organización de delincuentes porque delincuente me entiende una organización delincuente a favor a favor del barrio ya y ya no habrá visto problemas con él yo he escuchado también que a nano no se le podía tirar en la música no había problema también que si tú le vas a poner tú le tiraba a nano él iba por ti sí porque tú lo está poniendo claro que lo que hubo el combo la caída que si yo creo que para ti de que tú mencionas como la caída en algo de una vez ahí mismo acá te hago ok el combo la caída de ser el como el eso poder es un código me entiende que antes que era que tú él te mandaba dile que te mandó el combo la caída es en otro mundo que puede decir eso en su boca todavía y el combo la caída de cuánto era el como como la cara era como ciento y pico decir ya tú ya tú pertenecía a ese grupo esa red y ciento y pico de tigre ok ciento y pico de tigre ya te de mí aparte de lo que tenía en los campos llévate de mí sea la gente que tenía nada no me hermano y suave el oro de mi hermano y todo y toda la vaina y por fila y fue el intierro porque me entiende era algo que yo tenía que hacer porque el pana fue demasiado puro conmigo y en el entierro yo sentía que había enemigos de la y sí claro y nadie quería poner la mano en la caja como fue ese entierro no se armó problemas en sentir a lo último tú sabes cuando saliendo suelta un par de plomo lo policía y vaina o tú sabes ajá sí ok entonces y aparte aparte del verso que tú grabaste con nano allá que tú cantaste con nano en el estudio nada más fuese solo no cantaste más yo no sé después de con otro iba no tú se entraba no de babilón y vaina entraba me entiende y a veces yo no estaba en eso porque a veces tú sabes uno de total camina de economía yo no tengo ánimo de grabar tú me entiendes se metía tú sabes chacho le encantaba eso me encantaba llévate de mí él vivía la música del paquete claro y nunca recibiste ninguna amenaza de nano tú no nunca le no te mantenía claro porque él sabe de que me vio de un tigre organizado mi hermano tú sabes te veo te veo bacano siempre con los tenis la vaina de hoy mi madre de hombre si quien era jm hay en villa agrícola jm jm un chamaquito sano me entiende y todo que estaba dedicado a la música 100% y por culpa de una persona sabe que no voy a resolver no voy a decir el nombre voy a reservar que ahí me entienden esa red de robo y vaina me entiende y le hice ve a él mismo a él que la tenía más que él claro porque me tienen como que no era de nada tú me entiendes lo que te digo de que se está manteniendo ahora jm yo me mantengo ahora mismo del joseo hermano me entiende ahora mismo yo estoy actualmente en el malecón me entiende ahí me entiende tengo un joseo mío que gracias a dios qué tipo de joseo porque hay muchos tipos de joseo y deligencia yo te yo yo tengo un parqueo mío yo tengo un parqueo mío sabe que es sólo fin de semana que eso funciona como que dice mayormente yo voy de martes a domingo pero esta semana no me entiende lo voy a coger para descanso porque ha sido de lluvia y vaina tú sabes uno hasta otro tienda y vaina entonces dije no voy el viernes por ahí entonces viernes hay domingo yo vivo de eso me entiende mi parqueo tú tienes tu esposa tienes hijos y ok ya para terminar esta entrevista ya tú estás retirado de la calle tú estás viendo lo que está pasando en todos los barrios la muerte de los menores y esas cosas por andar tú sabes haciendo malos coros ya como tú estás retirado de la calle qué mensaje tú le dejas a la juventud bueno el mensaje es mío de corazón yo yo dejo varios mensajes pero este mensaje lo voy a dar especialmente sabe porque ya he conocido este líder aquí me entiende que aquí me entiendo estamos aquí en vivo estamos aquí dando este mensaje en vivo yo luego un consejo usted de lo que lo que tienen los penes tambora y los penes banana como dicen los penes 30 también no por una biblia mi hermano que todos son tiempos difíciles en verdad que se puedan estudiar a trabajar me entiende porque una mano el robo mi hermano usted se puede meter un taller usted puede agarrar y ponerse al avacarro y usted no se puede agarrar y que usted tiene una hija y que usted tiene un hijo y diga que su mamá está enferma diga que por eso usted sale a robar como agarrar un chamaquito en villajuana un ladrón que tolentino se salvó por un tolentino y tolentino dicen que tolentino es chivate tirado delincuente para adelante ok está bien pero ese delincuente se salvó por un tolentino uno que entró un vídeo que yo vi que entró a villajuana y justamente tolentino estaba cambiando la goma de su vehículo ahí y cuando el encuentro entró para adentro tolentino estaba ahí por tolentino lo mataron un chamaquito joven como dice tolentino tú una lagra en la sociedad eso me daría vergüenza mi hermano que me digan así por eso yo pienso así tú me entiendes y lo otorgo a los jóvenes que si usted está joven aprovecha su juventud y dedíquese algo bueno en verdad porque cuando usted llega viejo el que nada tiene nada vale ya ya lo escucharon juventud ya ustedes saben copian de una vieja escuela aquí de la delincuencia que está vivo ya ustedes saben por misericordia de dios ya así que muchas bendiciones para todos se me cuidan como siempre para adelante y con dios activo siempre